Hola, muy buenas futuros diamantes Bienvenidos a esta partida de Gunplank Top Con Doku con el millor que estamos What the fuck, esto es una clown fiesta ¡Eh! Oh, esta está muerta ¡Eh! ¡Mía! ¡Oh! ¡Hijo de! Vale, seguimos, seguimos, seguimos Esto no acaba, esto no acaba Esto no para, no No pasa nada, yo he seguro de aquí, ¿le ahí? ¡Asegurada! ¡Oh! ¿Qué dices? La KS. Sigue, 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 sigue Vale, el Thresh, el Thresh ¡El del otro, el otro! ¡Mátale, mátale! ¿Le matas y le pego a otro auto? Debe ver que el veneno no lo mata ¡Tío, tu veneno no lo pega! ¡Ah, te has muerto! No, no, no Nice in What the fuck is going on El millor, tío ¿Cómo te has muerto, hola? Y me he fijado en tu vida Tío, no sé, el veneno Me has baileado Y otro juego, perdón, esto Pentastil, antes me habité esas leyes Debe el uno Mira, tu puta madre Ah, sí ¿Sabes? O sea No se puede decir En menos palabras, tío Para quien no esté en situación Antes me ha robado una penta, ¿vale? Que iba a ser tan bonita Me había hecho una play ahí en esa teamfight Me había cogido el cipote Me lo había sacado ahí Nada, me ha tenido que quitar la penta, tío Estoy viendo tu plane Lo tiene boss Es super frío Sí, pero hay buena Intenta no pokearlo For a la wave Vale, intenta así Hacer algo de daño O va a ir a guardar Oh, en verdad no Espérate, espérate Déjame que se acerque un poco No creo que lo mate yo a este, tío Va a tirarme la mierda esa Y va a... Eh, un looky Ah, igual Porque da un poco Ah, esto a mí no me ha sido nada Va a venir el Warwick y matarme, ¿verdad? No me gusta esto Es que no sé qué hace Warwick ¿En Chile? No sé Es decir, la marca esa te la pone cuando estás low siempre, ¿no? Sí A ver si sé lo que hace, más o menos Esa marca la tienes sí o sí O sea, nunca... No puedes saber dónde está el Warwick Por que te haya salido Está en top lane Has visto qué warnings tengo, tío Oh, necesito... Sí, sí, yo estoy... Oh, shit ¿Te mata? ¿Te mata? ¿Te mata? Sí ¿En serio murió antes sin gastar flash? ¿Túas el pedo? Ya empezamos con el proxy y el cabrón este En verdad, Gunplank es free elo, ¿no? Contra single ¿Por qué? Porque básicamente El lo que quiere es como powerfarmear un montón Y tú también Y realmente no ofrece un montón de presión en línea Porque lo que hace es hacerte proxy Y cuando pillas un poco de ítems ¿Habéis visto... Chat de Reven O viewers de Reven de YouTube? Básicamente he baiteado Toda esa play, ¿yo? Para que Reven con los que son aquí en top lane Gracias, tío El millor Siempre pensando en los demás Eres el puto amo, tío Muchos de vosotros diréis que he muerto Era todo un juego mental Exacto, tío Yo lo sé, yo lo sé Mierda, tío Lo sé, lo sé ¿Sabes qué pasa? Que yo me gusta... Ya que tú me das cosas para que yo me luzca, ¿sabes? Pues yo también te quiero hacer lo mismo Le doy un kill a tu jungler Para que tú empieces ahora... A remontar, ¿sabes? O sea... Claro, de eso se trata Si no, qué gracia tiene ¿Sabes qué? Es que encima me he muerto por subnormal Me acabo de dar cuenta He pensado Me faltan... Tengo mil de oro Me faltan 50 para el brillo Porque valen 1050 Pero tengo el cristal de maná Entonces no necesitaba esos 50 Me podría haber ido a base Y no haber muerto Me cago en mi puta vida Está mal, tío Para darle emoción a la partida Exacto, exacto, exacto Pero Dios, qué dolor de pecho Cuando hago estas cosas No puede ser solo esto para el corazón, tío Me ha robado toda mi jungler, tío Quiero decir, se la he dejado Hacer la partida más interesante ¿Cómo me saca a level? Bueno, tampoco me saca a level ¿Es que podemos matar top lane No simplemente vaqueo? Tú lo has matado antes Bueno, si hace proxy Sí que podemos Vale Pero necesito pushar esto antes Ahí Estoy viniendo, estoy viniendo Sí, sí Debe estar Muertes, tío Oh, no La KS que me va a hacer reven aquí No llego, tío No llego Oh, ¿y muero? Dime que no, por favor Sí, ahí hay un desto Pero también puede venirme el Warwick En verdad podría haber pegado un auto más Pero apriete la E Para que no vijes KS, tío Ah, bien Buscando ahí el ganar, ¿sabes? Sí, sí Porque te conozco Muchas gracias a J.Raves por suscribirte, tío Bienvenido a la familia TXZ El Warwick está bajo diveando Sí El Warwick ese va un poco fuerte Sí, a 4-1 ¿Qué? Nice top lane, Erick, team Better jungler wins, ¿no? Sí, sí Típica frase de solo que yo Better jungler wins, pues Pues bueno, gracias el Reco, tío Por la suscripción Bienvenido Welcome, welcome Oh, shit, tío Puto Warwick está powerfarmeando Que no veas, tío Tengo R, ¿vale? Si la necesitas en algún sitio No, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Pues yo estoy en Diamante 5 Casi en Proma de Diamante 4 Y tú no sé en qué lo estás en esa cuenta Creo que también tiene el Diamante 5 Supongo que estoy infravalorando Me ha hecho contra jungler ya 5 veces Y estaba acostumbrado Cuando os morfeo este En Platino o algo Supongo que Platino 5 o así Feels bad Yo os voy mal Es que no tengo nada para farmear Igual, me voy a jugar la Con este gank Level 4 contra level 6 Oh, ni me sigue, tío Me ha bendidísimo Vale Este tío va a volver a hacer proxy O sea que si vienes en verdad Te puedes volver a matar Soy level 4, tengo que farmear ¿Puedo ser que se vaya a hacer tu rojo o no? No tiene pinta Lo he guardeado Está intentando vivir midlane Está intentando vivir midlane No hay Fue de final Mierda Joder Oh, me está viendo Hola, me ve Wow, ahí tenía ulti este tío Uy, si te acaba de dividir midlane sin usar ulti A ver, vale No, no, en verdad no es worth it Me va a robar todo a mi Como la de top lane Puedo, no, no puedo Hay coño A ver, quién me va a robar No, robarme el red Si no me roba el red Eso es super board Yo creo que me va a robar A ver, yo me voy a hacer esto Feels bad Slime Y a ver Puedo solarme el dragón de fuego Con blue racer y tal Voy a gastar el TP en top Lol, que cabrones tío Dios, son unos flyers de mierda Me ha estado flameando hoy Porque me he hecho las cejas Y ahora están flameando mis cejas Y tus cejas Te has hecho las cejas Y hoy te haces las cejas Y juegas conmigo Vaya Unlocking He juntado como 50 veces ¿Qué pasa Mario? ¿Qué haces aquí? Dios, como me mate de nuevo el Warwick En mi bloco ha dado Si entras aquí Me desconcentro al saco Mariano, cabrón Me están desconcentrando Yo veo una figura aquí a mi lado Y digo What the fuck is going on? Suficiente nervios tiene Reven De estar jugando con Algrano mío Exacto Si no me entendieses tú ¿Quién me entendería? Por favor, Brandon Usa un spell Oh fuck Me he jugado ahí Y básicamente Y vuelvo a estar muerto O no Ayuda Ayuda, por favor No me dejéis morir otra vez Por este tío El 8 El sin que Se ha pusheado ahí Dos waves Y va a empezar a hacer run El millo Es tompeado por Warwick Diamante 5 Mi chat tendrá razón Y seré un monkey No counterplay Algo bueno es que Pichete ahí El sin que puede estar en tu jungla O sea, ha pushado eso Y no sé qué coño es eso Algo bueno es que estás free fan Vale, está abajo el sin que Oh shit Oh, se ha quedado 20 de vida Tío No, bueno que está en el dragón ¿Ha tirado TP en botlane? ¿O ha caminado aquí? No lo sé Pero voy a intentar tirar torres Yo no tengo TP ¿Te ayudo? Realmente sí Eso es muy bueno Creo que la puedo tirar Bueno, no Es más que nada para tirarle Antes que yo, ¿sabes? Vale, pero déjame farmear ¿En serio? Madre mía Reven es de los típicos Que te empieza a pinguear interrogantes Oh, uy De los típicos que te empieza a pinguear interrogantes En la cabeza cuando le quitas un creep Sí, la verdad es que sí O sea Se nos tiltea rápido el Reven Mira Gigi will play Warwick, I guess Tío, a ver ¿Pero qué es que te dices? Mmm, yeah Vamos a tirar esto rápido Uh, sweet Mmm Tío, relax Confiar en mi Twitch late game Twitch gold Hay cuatro personas botlane Pero, ¿sabes qué? Voy a quedarme debajo de todo Y luego Voy a decir GG Warwick Estoy en top lane Si quieres Es que Me voy a quedar en una wave más Porque con dos creeps Consigo el cool, ¿sabes? Y ya me voy a base What a two X, X Tú nos están flameando muy fuerte Ya, yo no sé por qué me flamean, tío Yo estoy ganando mi línea Es mi culpa que me haya tocado este dúo De Plasterine en top lane Me cago en Dios Me voy a gozar ¿Por qué Warwick no me ve ahora que estoy low? ¿No nos matará a este tío? Estoy low, pero puedo quitarlo Confiar en mis skills de Twitch No, no vienes Me has dejado bien, tío No, en verdad no vengo Porque Tengo aquí una wave Que divertido sería morir Xequlto de aquí Se habría que haber me da base hace tres años Tengo tres mil de euro, tío Estaba claro Y Warwick lo he visto subir por aquí Warwick me va a robar el red Otra vez Tengo teleport cuando nazca, pero me queda bastante para nacer A ver, si estaba haciendo armadura Y yo dentro de... Dentro de más o menos dos minutos tendré over game Y podría hacer 1 vs 9 En la teamfight, fácil Solo tendréis 2 over game ¿Has conseguido 1 vs 9? Uh... Oh, que buena ¿En serio flasheas para morirte en la cara del otro? Bueno, me vale, no? Es worth, en verdad Pero... hijo de puta Vale, perfecto, tío Buena Reven Has de ser sincero con... Con tu chat Has tirado ulti, eh? Para baitearle el flash Y encima conseguir kill y assist Entiendo, así funciona la movilidad, ¿no? Claro, tío Voy entendiendo, voy entendiendo cómo funciona esto, tío Pronto seré el mejor streamer del mundo, tío Está claro, tío Oh my god, estoy enseñando mis trucos aquí, no toque Feels bad Ya, 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 estás jodido, eh Wow, y Víctor también quiere el blue, pero ¿qué es esto? Yo le daré out, pues Sin quererle robo el blue, no es puto mía, realmente Ah, voy a dárselo Para me flame más ¿Hola? Pensaba que ya me había tirado la R, tío Y lo que me limpia no era su R Mierda, tío Fuck my life Oh, está, está mucha vida, ¿o qué? Si Ese tío va súper fuerte, o sea, ese es una bestia Ahhhh Ni Thadis Ni Thadis, eh No sé, pero no quiero darle el deraldo No, espera Oh Oh, ¿pero qué dices? ¿Lo has miteado? Hijo de puta Oh my fucking god No lo has visto en el stream No, por suerte no Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Entonces no pasa nada No, nothing happened Nadie ha visto eso Así que, vale, vale Nos van a tirar medio El top va a ver una huge wave Tu cumbra de arriba está donde Si nadie lo ha visto, no pasa nada Lo único problema que tenemos realmente es el Warwick Si Nada, y late game, simplemente con la build que me voy a hacer Tengo demasiada PS, puedo bajar a un tanque súper rápido Voy a hacerme Blood Racer y Board Estaba claro Medite mi chat ¿Pero qué es esto? ¿Mi top laner robándome picuchillos? Son cosas que pasan, tío Top laner este, es toxic top laner, ¿sabes? El No, no, dale stun, Brand, corre Sobre todo, la ca... ¡Oh my God! Mira, tío No me he llevado ni asist Por farmear, pero bueno, me ha dado más oro todo ese farmeo que si me hubiese llevado un asist Hemos de vigilar en verdad con el Nashor minuto 20 Warwick que se... Tancarlo infinito No, pero en verdad ha sufrido algo muy mal Me va a dar 110 de farm Tú tío, ¿puedo tener algo de farmeo en algún lado del mapa por favor? Por favor Por favor Ya te lo puedo contar Pero que sepas que Un sub tuyo Me ha donado 5 euros al principio de la partida Para que si te Robaba el primer campamento Me donaba 50 euros Lo único que No lo hemos podido cumplir porque el millor se ha muerto Ha muerto a nivel 1 Ha empezado por su cuenta, entonces no he podido robarte el campamento ¿Sabes? No me sorprende No me sorprende Lo veo Lo veo eso siendo una posibilidad La cuestión es ¿Lo habrías hecho? Estaba en un dilema moral tío Me parecía algo muy divertido Me parecía algo muy worth Porque encima me ganaba 50 pavos Pero a la vez me parecía que iba a perder la partida 100% Entonces estaba en ese dilema moral Pero Perder una partida Ganar 50 pavos Yo Yo lo habría hecho Yo lo habría hecho Vale, la verdad Como lo habría planteado yo Yo habría tenido el dilema moral Bueno Ese tío es intocable En verdad esta boom Tengo la W pero pensaba que me podria tanquear un autoataque mas Pero es que ese tío es demasiado filiado Osea es una bestia Osea yo voy super fuerte te lo digo en serio Pero las veces que me muero porque me mata sin power Me cago en la puta Dejarme en paz ¿Queréis dejarme? Voy a formearme Voy a morir pero con honor Oh my fucking god Simplemente Veo a Reven morir y quiero ser como él Entiendo Totalmente estoy viendo morir tío Míralo el otro tío, please Holy I didn't get a red Oh my god, no me lo creo tío No he conseguido un red en toda la partida Con Twitch jungla Me siento mal Venga Yo voy super fuerte tío Osea yo tengo casi 3 objetos macho Yo necesito level 11 tío Level 11 Carly Podemos ganar esto, si aquí se quedan la están liando Si, si I'm coming Si Warwick tío ya eso va a morir Oh si le han dado un stun también Vamos intentar ir a por esto Tengo un montón de daño aquí No Oh my god Zero kills Como hubiera molado ahí tener un red bonito eh Y si señor Esto es Nashor en verdad Si, no no es Nashor Tanto estamos a uno de vida ¿Me ayudas con este? Ah estoy a uno de vida Vamos a hacerle loco Me está viendo verdad este bicho Ayúdame Lucian Ayúdame Lucian ¿Quieres dashear hacia delante? Oh my god Me tiraba la W He hecho la animación y todo Estaba baiteando Tiraba la W flasheaba y matábamos a estos también Pero no ha salido bien Nada, yo lo he visto la idea Es la intención Osea Podría haber tirado la W 3 años antes Pero si la tiraba 3 años antes En el real no se me acercaba tío Ah flashe Bueno está bien El victor ha sido un montón de farmeo Yo aquí me he llevado unas cuantas kills Yo veo, nos veo ganando esto te lo digo Si consigamos escalar tenemos tanto daño que no podemos perder El problema es que Ese Warwick guanchotea a cualquiera de nuestros equipos Entonces no tienes que tener miedo de nadie ¿Tú sabes lo que es jugar una partida cuando no tienes que tener miedo de nadie? Es tan divertido Me siento así cada partido Como la anterior y esta ¿no? No Son muertos Tío quiero guardiar el puto dragón Ay el puto varón pero sé que me van a pegar un gancho O de si Pero da igual no tengo miedo Yo de si No me Lore tío Necesito exactamente 544 de oro ¿Pueden estar Nashor? Ah no no pueden, no hay nadie haciéndose Nashor Bueno podría estar Warwick y Taliyah haciéndoselo duro No sé hasta que punto Taliyah tiene DPS para hacerse Nashor Vale me voy a ir para Toys A mi me hacen falta 1000 de oro Bueno tanto como se están pegando es más que se están pegando a nuestro Brand Uh oh Se han quemado ulti de Warwick Uff ¿Van a intentar hacerse Nashor esa vida? Si se lo van a hacer Si se lo van a hacer Osea 100% Tienes que estar aquí Si se yo estoy ahí Tengo el TP What? Vamo mio Esa ulti de Taliyah ha sido la polla tío ¿Ha tenido ulti este? No lo sé ¿Qué? Fuuuck Tendría a tirar una ulti de 10 Qué coño Vaya tira la ulti a Warwick Oh Warlegend Mmmmm ¿Cómo ataca sin tener que dar click los scripts? Tío Estoy muy bueno con ella Tobias Fate, Reven Fate ¿Habéis visto ese Víctor? Qué bueno, un enlace Bueno, a ver, sigamos Crítico Vale tío Estamos cerca de ganar la partida a 600 de oro Tobias Cejas, dicen ¿No es lo que te digo que el chat de Twitch es el mejor invento? Dios, quiero ir botlane muy badly, eso me da el ítem También es posible que les de... Aparte de a ti el ítem, mira, sería un 2x1 Para ti un ítem y para ellos un Nashor ¿Sabes? Perfecto, loco Es worth carleo con ese ítem ¿Tendría un red en la partida o no? ¿Cuánto sale mi red? 8 segundos Dios, ayúdame a conseguir este red Básicamente haré un montón de daño con esto Aunque probablemente me lo roben ¿50 euros si lo robo? Mmm... no No Ahora por lo menos tengo un montón de daño Seguro que si lo llevo a robar me da bastante Seguro, es que seguro Soy demasiada buena gente, no puedo hacer esa cosa Yo te lo habría robado O Warwick está en botella de... hacemos engage en mid Warwick es básicamente todo su equipo Pero... tampoco lo veo Es que nuestro único engage es que tú te metas ahí y empiezas a furrar, ¿sabes? Ya... no verás que sí Es el problema de tener tank Twitch Y la R del Warwick Me faltan 200 de oro para mi Blade Tío, todo mi equipo es un poco... Meh... meh... Revena... mmm... Revenan... no es Reven... oh... Me gusta Reven Si me llevas al Tarcítico le pego una R Vale, ahora tengo daño Ahora tengo damage Reven With your flame Sure Tío, ¿cómo son tan tóxicos? ¿Ves Tyler1? La... El sonido de la adonación cuando dice Es eso... entramos aquí Brando me ha ido bien aquí Oh my god, los he volado a todos No me ha volado a nadie Oh shit, mira más Arriba, eh, tengo que ir I'm flanking, boys XD ¿Qué crees? ¿Mato Twitch o no me...? Oh my fuck... A mí me maté a Treal, no me maté a Treal No me maté a Treal Tío, esa... esa fight creo que he pegado solo dos... ¿Por qué no estamos haciendo Nashor después de que Warwick haya muerto? ¿Qué nos pasa? Tío... Reven me gusta que eras... Que eras ahí un pro competitivo, eh Te estaba dejando las caps para ti, pero... Tío... A ver... ese Nashor... Era más... más throw que... Tío, que tenemos un Twitch con Warwick y Blade Tenemos Brand que hace 18% de... Porcentaje de vida al Nashor Cada... por... cada... no sé cuántos segundos Lo volábamos y tenemos un Gunplan que va 20-0 Será Free Nashor Pero bueno... No pasa nada, vivimos la vida Tío... Tío... Me gustaría vivir en... 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 En un mundo tan bonito, tío... Como el que tu mente se imagina, tío... Que sí, tío... Eso Space era Free, eh, lo... Mmm... Ahora hay que tener cuidado, eh... Sí, yo estoy... yo estoy ahí... No, tengo Flash Puedo flashear la ultima Warwick Supongo... Bueno, Víctor está engackeando Un buen engage, Víctor... Oh, my fucking... What? Me va a Warwick... Me necesita ayuda, me necesita ayuda Oh, my god... Sí, me voy a chutear a mí, tío... Me va a tirar ulti a mí, tío... He baiteado... Yo no puedo hacer más daño... Yo no puedo hacer más daño... Mmm... Yo no puedo hacer más daño... ¿Has visto el combo que les he pegado ahí, o no? Sí, sí... Esos sonido. No, en verdad sí... Los básicamente lo han hecho de otro equipo... Ahí... No he podido mirar al juego... No sé si esto es overextend... Sí, en verdad. Si Sinch tiene TP, probablemente mueran y es Nashor. Pero tendría que tener TP y cerebro y creo que... No, eso no va a ser. Creo que ahora tengo Red, Flash y Last Whisper. Esto es... Hay que tener cuidado con Nashor, o sea, mucho cuidado. Rush botas. Tío, no necesito botas en Twitch. ¿Para qué coño? Necesito botas. Podría hacerme Tavis, pero igualmente me one-shotea el Warwick y debería hacer el Suseles. Y lo único que hace es delay a mis otros ítems, así que es worth it. Tened cuidado, están invadiendo nuestra jungla, o sea, no cruces la jungla ni de coña. Vale, están en Nashor. En el Dragon Lila. Tengo R en nada. Vale la pena que flashear y lo robe, no lo voy a robar. No, no, flashear no, pero ganamos la tinta. Estoy haciendo engage ya. Vale. Pues ni nada, tt. Mierda, tío. No lo he puesto bien. Oh, my god. Oh, me han robado la triple. Me quieren robar la puta. Vale, lo hacemos en Nashor, lo hacemos en Nashor, va. Tanquead. Yo estoy viniendo, pero... Tampoco tanqueo más. ¿Voy a hacerme el raid antes de que vaya Lucien a hacérselo? Yo me llamo. Ey. Esta fight ha sido mía, he hecho unos 3. Bueno, yo te he metido una R ahí para ayudar y me he cargado el 3. Bueno, tengo tiempo para hacer mucho trabajo ¿Quién ha cambiado esa fight? Los que han visto mi pantalla ¿Quién ha hecho 1 vs 9? Por favor ¿Que debería ir? ¿Mortal Reminder o Dominix? No sé, Warwick seguro un montón Vamos a pushar Tengo R en 20 segundos Gracias por la ayuda a la hora de comprarme items ¿Por qué nos estamos...? Ah, vale Tío, no me has ayudado en la compra Te lo estaba preguntando Lo siento, soy muy monotarea Sobre todo cuando juego Si estoy pensando yo en algo Da igual la gente que me hable Da igual lo que me grites, que no me entero Estoy a hacer big plays, lo siento Mierda, la acabo de liar La he liado, si podéis pushar a los demás O hacer algo... Yo la he liado un montón No me has quedado Warwick ahí, tío Encima, es que nos hemos separado Pero es que tendríamos que haber rotado todos juntos a bot O todos juntos a top La cuestión es que todos juntos Warwick sigue abajo pushando No sé por qué no se va a base Y ayuda su equipo Vale, nevermind Cabra voladora, me han decido todos los nombres Oh my god Creo que no hay ninguna posibilidad de que pelamos esta partida A no ser que me suicide como la última fight Pero... Mmm... O que hora es ya, tío Tío, son las doce y media Solamente he de controlar mi voz a partir de esta hora No es que tenga mucho... ¿Vives con tus padres o... No, ahora mismo vivo con mis padres Pero streameo en un piso que estoy solo Pero aún así tengo... Ahora sí tengo vecinos O sea, vives con tus padres Pero te vas a un piso hasta mundial Si, porque... Si no... Si no me echan de mi casa Si estoy dando por culo ahí 24 horas Pues porque no directamente ya duermes en ese piso, ¿sabes? Di verdad Bueno, igual ya lo hablamos después Que Warwick nos revienta la partida Tío, yo que sé... En mi casa por lo menos me dan comida O sea, eso ya es... Por favor Básicamente evitar que me hagan Oh my god Por favor cubre la R, Víctor Gracias Ah... Warwick sobrevivió ahí Oh... Simuliskle... Qué fe... No, nos perdemos Yo sí hice un montón de daño ahí, pero... Victor lo pillaron y volviste Ya te lo digo Lo que yo tenía mala suerte es que no me salta un crítico Me iba a saltar un crítico cuando me pego un barril a unos cuantos Y si me iba a saltar crítico... Por aquí Pero bueno... A mí esto me da la full wheel Así que ya me vale El mantenillo A ver... Señores... Yo... La comida de mis papis No, pero en poco voy a irme a vivir solo Ya os lo he dicho Pero... Pero no sé Sinceramente estoy esperando más a que... A que mi novia tenga un poco más de... No sé... Pueda sobrevivir un poco más por sí sola Es decir que ahora mismo... Depende... Depende también de sus papis Y irme a vivir con ella en algún sitio pues... Cabaría... No sé... You know... Creo que se acaban... Espero que acabe la carrera y a partir de ahí ya... Buscaría algo Me voy a comprar Tengo el Sterak y... Y voy for build ya O sea... Voy a ser Dios Nice Yo ahora mismo ya destrozo Con la build que tengo No... Mierda, mierda, mierda La mejora de la R No, pero imaginaros... En realidad... Tenerlo en cuenta... Imaginaros estar haciendo nueve horas... Diez horas de stream diario... Y luego tener que acabar... Ir a hacerme la compra... Hacerme la comida... Ya sé que... Parece un poco... Mantenido... Pero realmente ayuda un montón en este punto... Eso no es rever un poco... Eso no es... A ver tío... A mí me encantaría poder hacer stream de este caso a mis padres... Ya te lo digo... Pero... Mis padres... En mi casa a mis padres tengo un mega de conexión máxima... O dos o tres... Así que imposible... Por eso tengo que vivir en Barcelona... A parte tengo que vivir en Barcelona también por negocio... Y más cosas... Y más cosas... Oh, ese red... Para mí... Y pinguee ayuda al... Ah, vale... Sabe que pingueo al Lufian... Hell no... A ver si hacíamos una teamfight... Donde no pillen a... Donde no pillen a Víctor... Simplemente... Ganamos... Que no me tire a mi ulti... Warwick o... Si consigo llegar a la backline... Vamos a hacer siege... Es que... Bueno, no sé... Es que no sé qué hacer la verdad... Para hacer ganar esta partida... Es que no tenemos nada... No, no... Ahora mismo... Simplemente déjame abrir... Pego dos autos cuando shuteo... A dos de la backline... Lo único que voy a hacer es que... Vale, hay que... Hay que pushar bot y top... Voy a... Push top... Puedes pushar top... Puedes pushar top... Puedes pushar top... Ya verás... Hazme backup con ulti aquí... Cuando abra... Vas a abrir ya ahora... O sea... Oh fuck... Cualquiera que no sea el singe... Por favor... Que alguien camine... Aquí está... Uff... Tío... Esquil ha muerto nuestro equipo... Bueno, pero... No tenemos... Sincha está super low ahí... No sé qué está haciendo... Quedándose esa vida... Y a este tío... Yo lo vuelo... Si me protege... Lo vuelo... Tengo un montón de porcentaje en vida... Oh fuck... Mierda... He expliqueado... No sé... No sé... Dios... Victor... No es muy bueno... ¿En serio? He sobrevivido ese tío... Waaaaw... Waaaaw... ¡No creo! Que suerte Lasher está a punto de spawner He de ir puto Qs contra este equipo ¿Cuántos años tienes? Veintiii... ¿Y 1 o 22? Entre 21 y 22, sé que no tengo 20 y sé que no tengo 23 Así que entre 21 y 22 Soy del 94 Que pesadilla la W de Warwick Vale, van a hacerse Nashor, van a hacerse Nashor Si vamos a ayudar, si vamos a ayudar Si, si, yo estoy yendo Va Reven, ahí yo pasaría una penta, eh Ok Challenge, acepto Has de hacerte X aquí Para superarlo Es más free imposible What? No pueden ganar esto En el caso de un throw que te cagas por su parte Este día no tiene GA He tirado W el Víctor Víctor W Este día está muerto Ok That's good Nice Vale, de puta madre Victory Bueno, New York Te dejo mi Paypal ahí por Twitter, vale Y me ingresas un poquito por el obus, vale Perdona Vamos a ver quién ha hecho... Nah, en verdad... Sí, 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 vamos a ver quién ha hecho más daño, exacto, exacto, exacto Me parece buena respuesta por su parte Vamos a ver quién ha hecho más daño No sé tío, has hecho más... Seguro que... Si has hecho más daño que yo... Es que has hecho mucho daño Si has hecho más daño que yo, yo ya no sé qué pensar en este videojuego Va a ser realista, seguramente... Evidente se bogea un montón No sé si has hecho más daño que yo A ver, atento Veamos, veamos Ah, bien, me he metido en promo de puta madre Y... Por lo menos quiero ser el top 2 de la partida Si no soy el top 2 de la partida, me... A Panzer Details Gráfica Oh, no... Vale, he ganado en daño He ganado en daño He ganado en daño Sí, bueno... Has estado más cerca de lo que pensaba Has hecho más cerca de lo que pensaba Pero he ganado en daño Tío, pero... No, no, no Has fallado todos los barriles ¿Puedes responderme, por favor? ¿Quién ha ganado en daño? ¿Tú o yo, tío? Pero... ¿Dónde están los barriles? ¿Pero por qué no respondes a mis preguntas? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tipo de bullying es este? Pues si te hubieses hecho cincas de año aquí Que ibas con full build O sea... Esta te la doy, esta te la doy Ah, la otra no La otra no La otra no me la das, es verdad La otra... Va, 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 va Última Últimísima Y vamos a dormir Vale, nada Una telecarrilear Una telecarrilear Vale, la próxima sí que me carrileas, ¿no? Vale Bueno, chicos, muchas gracias por haber visto esta partida Espero que haya sido de vuestro agrado Si os ha gustado, ya sabéis Dadle a like, suscribirse Y... Hasta la próxima 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 Hasta la próxima